que tal gente estamos en un nuevo vídeo el día de hoy tenemos sorpresas nos vamos a ver las novedades que hay para el día de hoy tenemos iconic moment del barcelona cada intento cuesta cien monedas tenemos a deco a puyol y a ronaldiño tenemos estas tres leyendas de barcelona que han salido tenemos los playeros de wii que también salen todos los jueves tenemos también una campaña de inicio de sesión por el lanzamiento del pez mobile que prácticamente nos dice que este por iniciar sesión entre el día de hoy y el día 28 vamos a recibir un presente representante especial de leyenda también tenemos campaña de subida de nivel que nos va a dar tres veces más experiencia a partir del día 22 también tenemos va a haber un ranking que este es un evento jugador contra jugador en el que competirás para sumar puntos en varios partidos el desafío se divide en distintas categorías de habilidad según el nivel de aclamación esto garantiza que competirá siempre contra usuarios con una habilidad similar a la tuya o sea este es un torneo que se que vas a jugar varios partidos y vas a seguir acumulando vas a ir acumulando puntos y depende de eso vas a recibir recompensas la cantidad de recompensas que recibirá dependerá de tu posición final en el ranking del desafío en esta ocasión podrás conseguir gp y entrenadores especiales además si elevas tu nivel de aclamación accederás a categorías de habilidades superiores en el desafío cuanto mayor sea la categoría mejores serán las recompensas o sea lo que entiendo es que en este desafío va a haber este los recompensas van a ser de acuerdo a tu ranking y de acuerdo a tu aclamación también como se sabe había una actualización todos todos es todo lo que está en esta lista es lo que es actualizado actualizado caras equipaciones uniformes etcétera también tenemos el resumen del más de de la próxima semana este tenemos el manchester united con el arsenal y también tenemos esta especie de económico donde varios varios clubes también o sea nos aseguran que va a haber dos match day pero lo más probable es que el segundo sea solamente de lunes a miércoles y el del manchester con arsenal sea toda la semana también nos dicen que van a aparecer los club selection de manchester united y del arsenal y dice jugadas destacadas este es el resumen de la semana va a haber también un cop challenge que hubo hace una semana también donde tu primera victoria te van a dar 50.000 gps así que acá en la bandeja de entrada nos han dado la leyenda la vamos a congiar y acá vemos representante del parcelona primero vamos a ver qué leyenda nos puede salir ojo que son sólo bolas negras con que no me salga repetido yo contento tenemos a maradona una ccoo can romario ronaldiño beckenbauer rumeniex iniesta betkamp van basten vieira netbet batistuta gullig beckamp fijo maldini etcétera a mí me gustaría la verdad me gustaría probar a owen de los de abajo me gustaría probar a un i los que están arriba la verdad es que me gustaría que me salga un johan cruis un maradona un univercán o un ronaldiño un rumeniax pero aunque ronaldiño voy a intentar sacarlo del iconi pero igual ahora vamos vamos a lanzar esto vamos ojalá que tengamos suerte sale leyendita y ojo quién es creo que es vieira no te lo no es es este ah reyhard bueno un buen msd cuestión de subirlo no era el que quería pero bueno no es malo no es malo así que se agradece el regalo ahora vamos a ver los playeros de awi le han salido la verdad es que lo único que me interesa es este mbappé y de ahí en un segundo plano podría estar ibrahimovic y depay la verdad es que lo demás no me llame mucho la atención vamos a ver ese mbappé la verdad es que es muy bueno llega a 101 tenemos amigo black es lata vamos a ver rápido para que el video no sea tampoco muy largo tenemos a Dani Parejo a Enkitarian tenemos a Depay Depay me gustó mucho en el PES 2020 pero la versión que tenía era de 97 y éste llega a 94 nada más y tenemos finalmente a Auguelo así que vamos rápido con el lanzamiento Francia por favor no Italia ¿quién está en Italia? Ibra o Auguelo creo bueno Ibra listo no hay más señores se vino Zlatan Ibrahimovic al equipo y con la 11 es una falta de respeto que no hable en la 9 o la 10 vamos a bloquearlo vamos con otro más a ver por favor señor Mbappé señor Mbappé por favor vámonos a Francia no España no ¿quién está en España? sin idea bueno de Yené este central es bueno pero miren su altura metro 78 y para central la guerra es que no no lo veo que pueda servir mucho con esa altura y ahora peor que no se puede poner este central es por laterales bueno y vamos con el último intento por Mbappé que nunca me sale en el pez pasado me salió hasta el final del pez y en este creo que no va a ser la excepción vámonos a Francia por favor Francia no Italia de nuevo no ¿quién es? ¿otra Ibra? no este ¿quién es? Auguelo bueno listo no tengo suerte en los playerosawit bueno es que ya está me da ganas de descartarlo un playerosawit nivel 80 voladora increíble bueno el único rescatable es este Ibra pero igual no creo que lo use y vamos a ver estos icónicos han salido bueno tenemos a Messi tenemos a Ronaldinho ojo con este Ronaldinho tenemos a Puyol este es el nuevo Puyol unas stats tenemos a Deco ojo con Deco y los demás son jugadores de Barcelona o la negra y todos estos jugadores bueno esta apertura la voy a subir en un nuevo video bueno el video de hoy lo vamos a dejar acá muchas gracias por ver el video nos vemos el día juez el día domingo perdón con la apertura de los club selección gracias por el video chau chau la próxima de la próxima de la próxima bueno el día aquí el día vamos a dejar acá la la